Y con estos 10 tips que les puedo dar para salvar al medio ambiente, a nuestro planeta Tierra, que tanto nos necesitan, yo creo que juntos podemos, les juro por Dios, hacer una gran diferencia. ¡Amores! Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Yo soy Laura Tobón. Para las personas que están llegando a esta hermosísima familia, pues bienvenidos. Cada vez somos más, más love lovers. Y adivinen qué. El love lover de esta semana es... Milena Torrado, hermosa. Gracias por tu mensaje, gracias por comentar, gracias por tu buena energía y por todo tu amor. Bueno, amores, hoy les cuento que, bueno, ya volví de México. Duré un mes grabando un súper programa que ya casi viene el 16 de septiembre, sale al aire. Se llama Cámbiame Look por E-Entertainment Television. Chicos, ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a entrar a un tema que yo sé, voy a hacer este paréntesis, y es que yo sé que este video no va a ser el más popular, no va a ser el video más visto, no va a ser el video más divertido, pero con el simple hecho de que yo pueda llegar con este mensaje a ustedes y que de pronto pude tocarle el alma a alguno de ustedes para que pueda ayudar a nuestro planeta, con eso ya tengo, con eso para mí ya es suficiente. Porque hoy y de ahora en adelante hay que cuidar a nuestro planeta. Nuestro planeta nos está mandando tantos mensajes de ayuda, nos está gritando de todas las maneras posibles y a veces nosotros, por creer que es un tema tan amable, por creer que es un tema que no nos corresponde a nosotros, de pronto a veces no hacemos nada al respecto. Muchos granitos de arena convierten en una playa entera. Entonces, si somos muchos, poco a poco vamos a poder lograr conservar nuestra tierra, vamos a poder salvar nuestro planeta tierra. Si queremos vivir más tiempo, si queremos que nuestros hijos tengan un futuro, hay que tomar acción ya mismo. Y bueno, en este video yo no les quiero dar un sermón, porque tampoco soy experta en temas de cambio climático, pero sí les puedo decir algo y es que yo como influenciadora tengo el deber de comunicarle a todos ustedes, de concientizarlos y de decirles que todos podemos hacer un cambio con cosas pequeñas. Entonces chicos, acá en este video les quiero mostrar qué cosas he podido incorporar en mi día a día, en mi casa, que he cancelado rotundamente todo para hacer una gran diferencia y poder ayudar a nuestro planeta tierra. Las personas que quieran, no sé, comentarme qué hacen también en su diario vivir para ayudar al planeta, por favor escríbanmelo aquí, que lo quiero saber absolutamente todo, compártanlo, que ahora más que nunca el planeta tierra nos necesita. Bueno amores, ustedes saben que hoy en día el plástico se ha convertido en nuestro mayor enemigo, lo que realmente está envenenando a nuestro planeta tierra. Y precisamente es porque una sola cosa plástica se demora muchísimos años en biodegradarse. Biodegradarse es que se descompone y precisamente el plástico no se descompone fácilmente, dura años y años y años en nuestro planeta, por eso ustedes pueden ver muchas imágenes de cómo el mundo se está llenando de plástico por todos lados. Y por eso chicos, en mi casa hemos tomado acción, tomamos las riendas de este problema y en esta casa no existe el plástico que no sea biodegradable, ¿ok? Porque si empiezo yo y empieza mañana mi vecino y empieza mañana mi mejor amigo y empieza mañana mi papá, mi mamá, mis tíos, mis primos, entre más seamos, vamos a poder salvar el planeta tierra. Entonces, ¿qué hago yo? Plástico. Ustedes piensan en plástico, botellas de plástico. Oigan, en mi casa, puras botellas de vidrio. Aparte de que estamos cuidando el planeta tierra, adivinen qué. Son súper cómodos y aparte, pues, son lindos. Miren, yo les voy a dar datos aquí abajo en este video de dónde pueden conseguir todos estos materiales para que ustedes empiecen desde ya. Por favor, empiecen conmigo desde ya. Segunda cosa que se ha eliminado mi casa. Yo creo que ustedes también en internet, en muchos lugares han visto que los pitillos son totalmente negativos para el medio ambiente. No sé si ustedes han visto todas esas imágenes que han compartido virales en redes sociales de las tortugas que se comen estos plásticos y todos los animales que existen que se comen esto y terminan muriéndose por culpa nuestra. Entonces, los pitillos en mi casa se cancelaron y miren lo que encontré. Encontré popotes, así se dicen en México, popotes, pitillos metálicos. Lo mejor de todo es que estos pitillos los pueden usar muchas veces y obviamente se pueden limpiar también porque, pues, hay que ser limpios también y miren lo fácil que es. ¡Tarán! ¡Adiós, pitillos! Y hola, pitillos metalizados. Tercera cosa que ha muerto completamente en mi casa son las bolsas de plástico. Oigan, las bolsas de plástico también son un veneno para nuestro planeta Tierra. ¿Y adivinen qué? Pues, que tengo muchas otras que son reutilizables y además son hermosísimas para hacer mercado. Son además súper cómodas y te cae absolutamente todo. Y por eso, para hacer mercado, yo tengo mis propias bolsas reutilizables para hacer mercado. Obviamente hay que invertirle. Creo que esta puede costar entre $2,000 y $5,000 pesos. Pero, oigan, sí o sí están ayudando de una manera increíble. Tip número 4. Oigan, yo creo que este es mi tip favorito porque no se imaginan todas las personas que existen que han ayudado al medio ambiente de una forma muy creativa. Coen el plástico o materiales que son de desecho y lo convierten en algo totalmente nuevo que tú puedas usar para tu día a día. Entonces, a todas esas personas creativas que se han puesto la camiseta por nuestro planeta y por sacarlo adelante, quiero darles un aplauso. Miren esta maleta que conseguí hace poco. Adivinen de qué está hecho. De plástico. De botellas de plástico. Y lo convirtieron en una maleta que tú puedes usar para cualquier lugar. Y esto no solo está pasando con, bueno, con maletas. Está pasando con muchas otras cosas. Con ropa, con zapatos, con muchas cosas. Incluso los accesorios que te pones para verte linda. Todo lo podemos volver a usar. Número 5. Chicos, ustedes saben que la higiene personal es muy importante para todos. Sobre todo para mí que yo tengo un problema psicológico con el tema de los olores mal. Ustedes ya saben. También conseguí un lugar fantástico que se llama Casa Ciclo. Donde precisamente ustedes pueden conseguir muchos de los materiales que acá les he mostrado. ¡Ojo! Ellos no tienen ni idea que yo estoy haciendo este video. Ni me están pagando. Ni esto es una colaboración. Nada. O sea, esto es simplemente porque yo de verdad necesito que ustedes se pongan las pilas. Y que me ayuden a que juntos podamos salvar el planeta. Allá, chicos, pueden conseguir sus cepillos de bambú. Porque muchas personas yo creo que dicen, pero yo quiero ayudar, pero ¿dónde consigo todos estos productos? ¿Qué hago? Yo quiero. O sea, pero no sé dónde conseguir un cepillo de dientes reutilizable y biodegradable. Pues en este lugar lo pueden conseguir. Miren esta belleza. Y esto... Se... Y bueno, perdón, se biodegrada. Biodegrada. ¿Ven? Yo no soy experta en estos temas, pero bueno. Uno poco a poco por querer ayudar como que va enterándose mucho más de cómo poder ayudar. Y bueno, se va uno enterando de más. Número 6. Para todas esas mujeres y hombres peludos, les tengo la manera más genial de poder aportarle al planeta sin estar velludos. Sin usar esas cuchillas que también afectan mucho el planeta Tierra. Miren lo que conseguí, conseguí también en Casa Ciclo. Afeitadora metálica reutilizable con diferentes cuchillas para poder usar mucho tiempo. También tiene el brush, el cepillito con lo que tú lo puedes limpiar. Limpiar los pelitos. Pero oigan, esta es una manera también increíble de poderle aportar al planeta Tierra. Porque ustedes saben que, bueno, y los... No, es que no tengo cómo explicarles tantas cosas que están ahorita agobiando nuestro planeta. Las toallas higiénicas, los pañales, los tampones. Bueno, hay tantas cosas, pero de verdad hay tantas cosas que uno también necesita. Es buscar la manera de cómo reemplazar esos elementos que uno realmente necesita por otras cosas. Esas son las herramientas que les estoy tratando de enseñar a ustedes. Tip número 7. Bueno, chicas, nosotros tenemos algo todos los meses que se llama el pelirrojo. Es el pelirrojo que no nos gusta mucho. Pero hoy en día yo estoy usando algo que se llama la copa. La copa es un sistema de control menstrual que se puede rehusar y es perfecto para no utilizar los tampones, para no utilizar las toallas higiénicas, que pueden terminar siendo al fin y al cabo muy incómodos. Entonces, niñas, las que no conocen este sistema, vayan ya mismo a internet, googleen la copa. Es un sistema súper chévere y también están aportando mucho al planeta Tierra. Tip número 8. Este tip yo creo que muchos de ustedes lo hacen y es reciclar. En sus casas es muy fácil reciclar. Simplemente es tener tres botes de basura diferentes. Uno para elementos reciclables, otro para elementos no reciclables y tres composta. El tema del reciclaje yo sé que, bueno, muchas personas lo hacen, otros no, pero porque no tienen ni idea cómo hacerlo. Y por eso aquí les voy a mostrar cómo. Aquí están mis tres canecas o, bueno, mis tres botecitos de basura. Yo los divido en diferentes colores para saber cuál es cuál. Y, bueno, esta primera es para los desechos reciclables, es decir, el plástico, el vidrio, tetrapack, para el cartón y para el papel. Esta sirve para los desechos no reciclables, como por ejemplo, servilletas, papel aluminio, las niñas que usen toallas higiénicas también sirve para esta. Y la última le podemos decir la basura orgánica, por así decirlo. La basura orgánica son esos restos de comida o cualquier desecho de verduras, de frutas, por ejemplo, la cáscara de banano, las cáscaras de un aguacate. Tip número 9. ¿Ustedes se han puesto a pensar de dónde sale el agua cuando llega a tu casa? Es decir, tú abres el grifo, tú te vas a bañar y sale agua y sale agua. Y este es el bien más importante que nuestra naturaleza nos ha dado. Pero tú te has puesto a pensar de verdad, ¿cómo es que llega a ti? Pues precisamente llega por la electricidad. Y entre más consumas, entre más estés bañándote, entre más agua estés usando cuando lavas algo, más estás consumiendo electricidad. Y hay que ahorrar. Chicos, vamos a empezar a ahorrar el agua. Vamos a tratar de tomar baños más cortos. Vamos a tratar de no lavar tanto la ropa. Vamos a tratar de no usar tanto el agua a la hora de lavar los platos. Hay tantas maneras de ahorrar agua. No te bañes un día. No mentira, pero eso lo hacen los franceses y funciona. Todo puede pasar. Yo hoy no me bañé. No mentira, pero sí he tratado de mejorar mucho eso. Les juro por todo lo que quieran que me baño entre 2 y 5 minutos tratando en serio de limpiarme bien, pero no tan largo. O sea, no es necesario demorarnos tanto bañándonos. Y chicos, tip número 10, algo súper importante y es el tema del consumo de carnes rojas. Yo dejé de comer carnes rojas hace ya como dos años. Primero que todo, me hacía muy mal y sabiendo que también estaba ayudando al planeta Tierra con esto. Yo consumo más que todo pescado, me gusta el pollo, muchas verduras. Ojalá algún día logre ser vegana. Creo que sería una gran meta en mi vida. Yo creo que lo puedo lograr paso por paso. Pero lo ideal sería que fuéramos todos veganos. Pero bueno, eso ya es un paso muy grande. Pero lo que podemos hacer por ahora es dejar de consumir carnes rojas. Porque precisamente, ¿cómo les parece? Que las vaquitas hacen unos peitos y está poniendo mucho más metano en el ambiente. Es por eso que si hoy decides dejar de comer carnes rojas, he cumplido con mi deber con este video. Ojalá lo pienses, que incluso para tu barrigada está muy bien. Y con estos 10 tips que les puedo dar para salvar al medio ambiente, a nuestro planeta Tierra, que tanto nos necesitan, yo creo que juntos podemos, les juro por Dios, hacer una gran diferencia. No es tan difícil, en serio, poner tu granito de arena. Espero que les haya gustado muchísimo, se hayan también medio divertido. Y los quiero muchísimo, pongan aquí todos sus comentarios, que ustedes saben que a mí me encanta y los leo siempre, siempre, siempre. Los adoro con todo mi corazón y espero que esto les haya llegado a su corazón también. Los quiero muchísimo.